Bueno, algo que acaba de volver a encender la atención de todos los amantes de la ufología es lo siguiente. Fíjate que un incremento notable, dicen aquellos que llevan un dato estadístico, que se habría triplicado la cantidad de avistamientos de crop cycles. Eso también se llama como agroglifos, y si bien son nombres o palabras muy raras, hacen referencia a aquellos escritos extraños que aparecen en los maizales principalmente. Ah, perfecto. Exactamente, ¿cierto? De varias regiones de los campos en Inglaterra y parte de Escocia también, si bien no son exclusivos de esas regiones del planeta. Bueno, lo que estamos viendo es algo que se pilló en Kazajistán, pero que no tiene nada que ver con eso. Ya, atención, ¿qué es lo que pasa? Todavía estamos hablando, ah, porque hay una referencia con ese dibujo, sí, que supuestamente tiene 7.000 años de antigüedad. Todavía se ha estado investigando que en caso de aceptar que los extraterrestres, alienígenas o una fuerza superior, ojo, que hay otra teoría aún más interesante, Claudia, que yo creo que capaz vas a estar tú de acuerdo con esa, estarían escribiendo estos mensajes, ¿cierto? Que solo pueden ser vistos desde el cielo, o sea, alguien que está tripulando una nave que vuela. Ahora, sencillamente, ¿cuál sería su función? Como cartas de navegación, como lo proponía la película Señales, ¿te acuerdas? Con Mel Gibson, dice que se queda completamente eliminado, porque es ridículo, es como que una gran tecnología alienígena se sirviera así como con señaléticas a través del planeta Tierra para indicar cosas, así como, oye, acá hay buenos humanos para secuestrar, o, ¿sabes que aquí hay buena onda? No, se supone que los alienígenas tendrían instrumentos en sus propias naves para poder detectar esto, sin necesidad que venga alguien, un compañero les diga, oye, aquí, así que les marque con una X, ¿cuáles son los buenos terrenos? Lo otro sería que los extraterrestres, a través de esos dibujos, que muchos de ellos, de máxima complejidad, algunos está, por ejemplo, está la figura de Maldembroke, que es donde nace la teoría fractal de que la vida es simplemente una imitación de sí misma, mira, incluso está ese extraterrestre notable, y otros que son símbolos de los indios Hopis o de otras culturas aborígenes que de alguna manera acusan de haber recibido gran parte de su enseñanza de dioses provenientes de las estrellas. Finalmente, hay una teoría que no es menos bella, que dicen que a través de magnetismos, a través de vórtices, ¿cierto?, de choques, de polaridades, sería el propio planeta Tierra que crearía eso. Vale decir que sí, es que a nivel molecular, los copos de nieve, tú has visto que los copos de nieve crean una forma muy bonita cuando uno las mira por un microscopio que son así como unos cristalitos, así. Es que es típico que en la película, pero cuando uno ve un copo de nieve así a simple vista no lo ve, pero si lo miras por un microscopio tienen efectivamente esa forma. Y es que el planeta Tierra, de alguna manera, pidiendo auxilio, mandando un mensaje de ayuda, estaría creando estas especies de símbolos que han inspirado a los grandes chamanes, a los grandes líderes de ciertas tribus aborígenes de todo el mundo, que cuando entran en profundos estados de meditación, ya sean inducidos por hierbas sagradas, como ayahuasca, en fin, o por un producto de un ejercicio meditativo a diario, logran ver estas formas, fíjate, y las dibujan después como una simplificación o descripción absoluta de cómo serían los dibujos básicos con los que está escrito el cosmos y el universo. De hecho, a las personas que comienzan los mosques tibetanos, hay cachos que se llaman unos mandalas, que son esas típicas figuras así como, que son como pelotitas redondas, que son como cuadritos, que son muy pintorescos, que son de la, como de estos carpet, como se llama, estas alfombras tibetanas, que tienen así como dibujos y que son círculos dentro de otros, con un dibujo más pequeñito, así que son llenos de colores. Supuestamente dice que cuando uno entra en un estado profundo de meditación, de hecho uno de los libros favoritos del pollo, que se llama Las Puertas de la Percepción, de Aldo Huxley, un tipo que experimentaba con drogas y iba describiendo todo lo que sentía, dice que se le borró todo y comenzó a ver puras figuras geométricas, que es de alguna manera como está escrito en el universo. Y curiosamente son gran parte de los dibujos que están hechos ahí. Pero perdóname Salfa, pero no entendí mucho, pero lo que quiero, ¿sería hecho por esta gente entonces? Sería, hay, la teoría principal es que está hecha por el extraterrestre, lo otro es que lo hace el propio planeta Tierra, no necesariamente con una inteligencia racional, sino que simplemente que cuando se acumula cierta cantidad de energía, esas son las formas geométricas cósmicas con que está dibujado todo, y por lo tanto son las reacciones que tiene el propio planeta Tierra, nuestra Tierra, cuando colapsa en cierto nivel energético, y serían como señales de auxilio. Sería como el acné del planeta, las espinillas, serían las infecciones manifestadas de nuestro planeta Tierra. Ya, pero se hace solo. Se hace solo, se hace espontáneamente. Así como las burbujas, ¿cierto?, de un jabón, busca solo su forma esférica, que es la forma compacta más perfecta que puede encontrar, eso también sería. Atención, 269. Vamos a ver una de las teorías, porque supuestamente en algún momento unas personas dijeron nosotros estamos haciendo esta figura, y mostraban cómo lo hacían. Pero no nos quedaron igual como las originales, que no están rotas, no están pisadas, están plegadas sin romper las patitas del trigo. Atención, que hay un video muy famoso, que lo voy a explicar de inmediato, supuestamente mostraría cómo se forman estas figuras, y están esos Foo Fighters, que te das cuenta, porque esto en la noche no estaba, ya en otros días aparecen, y con figuras muy complejas. A ver, vamos a explicar algo. Lo más seguro que el video que estamos viendo a continuación no sea real, no sea verdadero. Fue, el autor de este video es un publicista que fue descubierto a través de su dirección IP, pero él finalmente nunca quiso, ante la luz pública, decir, yo estaba en mi casa, en el campo, y pude grabar cómo estas lucecitas formaban, en un tiempo récord, esta figura. Sin embargo, si bien el video puede que no sea del todo verídico, muchas personas o testigos que han visto algo similar, se podría decir que si es que esto lo queremos asociar a una especie de intervención extraterrestre, sería más o menos así que lo hacen. Por eso lo hacen en tiempo récord, porque fíjate que estas personas que decían vamos a imitar nosotros y vamos a demostrar que esto lo hace el hombre en realidad, que no es algo natural ni cosa extraterrestre, sino que lo hace gente ociosa, no pudieron, porque mira los gigantes que son, ahí está, hay una persona, Claudia, no pudieron hacerlo en el tiempo que obviamente debieran haberse demorado, que es el transcurso de toda una noche. Fue imposible. No pudieron hacerle la pelea a la velocidad como que esas luces demuestran cómo se haría en caso de que los extraterrestres estuvieran, intervinieron. Salfa. Dígame. ¿Y te acuerdas de esta figura, lo que más hacía los investigadores, es descubrir que si hubiese sido por maquinaria humana, se quiebran. Exactamente. Entonces, acá como que se doblan. ¿Cómo hacerlo? Se curvan sin hacerse daño. Se den. Y por si fuera poco... Y se moldan, pero eso, si lo hubiese una máquina de romper, lo corta o lo aplasta. Exacto. Y si quisieras y hacerlo, si con ruedas y caes enteras, luego te mueran ahí un año. Olvídate. Por ahí buscar el mayor argumento o el mayor misterio era ese. Y había una cosa mayor. ¿Qué representaba? Había, a través con estos contadores Geikert, había una especie de radiación anómala al resto del sembradío. Atención. ¿Y usted tiene la certeza que esto sale de un día para otro? Sí, eso es efectivo. ¿Por qué? Porque fíjate que esto lo empezaron a detectar. Porque hay aviones que, en términos municipales, hacen rondas todos los días para ver que no hayan incendios, para ver que no haya un lote de problemas. Y ellos los detectaron. O sea, claro, lo que estaba recién, al otro día, aparece. ¿Te das cuenta? Atención. ¿Se acuerda la figura de extraterrestre que vimos? Probablemente una de las más complejas porque es un dibujo que contempla sombras, relieve y todo. Existe un video que de alguna manera da cuenta de la investigación que se hizo sobre ese caso. Por favor, señor director, póngale play. Se dio entre el 15 y 16 de agosto del 2002 algunos vecinos de la granja de Bale, cerca de Pete, reportaron la aparición de una gigantesca figura de 120 metros de largo por 80 metros de ancho. La figura de un alienígena que sostenía un disco en código binario en su mano. Evidentemente, se trataba de un nuevo mensaje. Algunas semanas más tarde fue descifrado. Ok. Entonces, supuestamente este mensaje que fue... ¿Te acuerdas que nosotros mandamos en un disco de oro, ¿cierto? Era el Voyager, al espacio hace muchos años, un mensaje de si algún día alguna civilización inteligente lo encontraba, donde se explicaba aquí en la Tierra hay varias especies, nosotros somos unidades de carbono, existe un hombre y una mujer y de su unión física seguimos procreando más de nuestras criaturas. Y hay una serie de cosas, hay canciones... Eso fue enviado. Eso, claro. Es como un informe básico cerca de la Tierra. ¿Y ese disco sería con ese...? Claro, lo fotografiaron, no, es algo más interesante, lo fotografiaron, lo reprodujeron, lo hicieron en un molde y trataron de analizarlo a ver si es que había un mensaje oculto. Y decían, ya, pues si estas cuestiones de un dibujante, de un tipo bueno para el diseño que le gustan las cosas a los marcianos, pues eso. No, descubrieron que representaba un jeroglífico de una complejidad tan grande que lograron después de mucho tiempo de cifrarlo. Y este es el mensaje, lograron de cifrarlo. Y esto no es broma, dice, lo que dice ese disco, está cifrado, dice, atención a los portadores de los falsos presentes y sus promesas rotas. Mucho dolor, pero aún hay tiempo. Crean, hay bien ahí afuera. Nosotros nos oponemos a los engaños. Conducto cerrado. En buenas cuentas, lo que dice nosotros, los extraterrestres, existimos, muchos han tratado de pasar por nosotros y nos van a ocupar en algún momento para entregar mensajes que no son los nuestros, sino que son de la manipulación de algunos otros. Nosotros existimos, ya venimos, crean, se viene lo bueno. Atención, no solamente extraterrestres, hay mensajes en los agroglifos, sino también características cristianas. Una vez apareció, sí señor, la imagen de Jesús. Toma, mira. En el fenómeno de los crop circles de Inglaterra, apareció el gran mensaje esperado de la temporada del 2010. La figura más trascendental que sorprendió a los investigadores del mundo, apareciendo el 30 de julio en Big Ham Green, en donde por medio de dos aplastamientos perfectos de entre 80 y 100 metros de diámetro, las inteligencias que realizan estos mensajes dibujaron el rostro seguramente más conocido del planeta. Apareció el que indudablemente es el rostro de Jesús, tal y como lo conocemos de la sábana santa. Uno dice, ay, pero no, no, pero aquí te pasaste, aquí hay un exceso de libre interpretación porque solamente veo una serie de puntos que uno podría de alguna manera trazar casi cualquier dibujo por ahí. Atención, de hecho, nadie vio de buenas a primeras este dibujo, este agroglifo, el rostro de Jesús, simplemente vieron varios círculos pequeñitos. Fue solo un estudio posterior que demostró que ahí había una compleja definición de un dibujo completamente abstracto, se entiende por abstracto, una reducción al máximo de todos sus elementos para con un mínimo de recursos representar una imagen o un ícono característico a través de la forma más simple posible. ¿Cómo llegaron a esa conclusión? Y como indefectiblemente eso que está ahí, el rostro del nazareno, es lo que este video te explica. Atención. El video. La flechita para el lado que dice play. Aparecieron simultáneamente dos círculos cada uno con aplastamientos muy precisos de círculos o puntos de diferente tamaño. Una figura apareció al norte de la famosa autopista M4 y la otra al sur. Observe con detenimiento cómo los trazos sobre 16 líneas son exactos en ambas formaciones. Aparentemente son iguales. No obstante, se observa con mucha atención se puede apreciar la diferencia. Con esta representación gráfica aprecia detalle a la izquierda de la pantalla la figura del norte y la que apareció al sur a la derecha. Para distinguir el rostro de Jesús se invierte la figura del sur ahora en color rojo y la figura del norte queda en color violeta. Al sobreponerlas coinciden con exactitud sorprendente. Inclusive algunos puntos en color verde se repiten en las dos formaciones. Aplicando un filtro medio se comienza a vislumbrar un rostro humano. Continúe observando con mucha atención. Al sobreponerlo con el rostro de la sábana santa coincide perfectamente. El parecido resulta asombroso. Amigos míos, qué duda cae. Se lo vuelvo a explicar. Perdón, cortito. Supuestamente esto. ¿Qué objeto tiene un mensaje de Jesús? ¿De el 2010? ¿Es un mensaje de los extraterrestres que nos pone en la cara de Jesús? No, muy fácil. Eso lo explico inmediatamente. Primero, existen dos dibujos completamente que te obligan para poder entenderlo a invertirlo y luego montarlo que están separados por casi un kilómetro para que tú logres lo siguiente. El mensaje puede ser tan simple como lo siguiente. Todo esto son simplemente señales como el que vimos anteriormente de volver al redil. nos estamos perdiendo, nos extraviamos, vuelve a ser como fuimos en algún momento, volvamos a ser humanos, no amantes o dependientes de la tecnología, del dinero, de la, de cómo se llama, de que nos emancipemos pero al mismo tiempo que volvamos a estar unidos. Pero según lo que tú estás planteando, ese mensaje que acabas de decir lo enviaría Jesús o también es de los extraterrestres. Podría ser cualquiera de los dos. ¿Y será Jesús nuestro extraterrestre? Hay libros que así lo afirman.